Buenas tardes. 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 para que nos den su visión desde sus instituciones de la importancia que tiene esta conferencia y la dimensión internacional de este debate. Con ello, vamos a pasar… Bueno, también debemos dar disculpas al representante del Gobierno de Aragón, órgano autonómico, comunidad autónoma, donde se celebra esta conferencia, que por razones que ha sido imposible que pudiera acudir a esta celebración, pues me ha pedido que diera las disculpas por su no presencia, pero su total apoyo por parte del Gobierno de Aragón a esta conferencia. Dicho esto, pues vamos a darle la palabra al presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales de España, José Ignacio Llones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un motivo de especial satisfacción asistir a estas importantísimas jornadas, que van a tener tres días de duración, y lo hago en mi doble condición como representante del Congreso de los Diputados y como diputado por Lleida, que es una provincia hermana donde el riego tiene una gran importancia. Yo simplemente quisiera trasladarles, primero, el deseo de que estas jornadas, que son preparatorias del Día del Agua del año 2014, que transcurran con todo el interés que el programa ya plantea en sí mismo. Y, en segundo lugar, pues que estas jornadas sirvan para asumir el reto del futuro, el más importante, según las previsiones de la FAO, para hacer frente a la hambruna del mundo de aquí al año 2030. La previsión es que hay que instaurar 40 millones de hectáreas de regadío nuevas en todo el mundo. Nuestro país tiene también una apuesta importante por el riego, como todos ustedes saben. En estos momentos hay tres millones y medio de hectáreas aproximadamente destinadas al regadío, pero quiero destacar aquí la apuesta que han hecho los gobiernos de España por impulsar la eficiencia y la sostenibilidad en el uso del agua, porque el sistema de riego que más ha crecido es el sistema destinado al riego localizado, que es el riego que permite la mayor eficiencia en el uso del agua y el menor consumo energético. Un millón de hectáreas de riego localizado se han puesto en marcha en los últimos ocho años, desde el año 2000, y en estos momentos el riego localizado, que es el riego más eficiente desde todos los puntos de vista, representa el 48% de todos los sistemas de riego que hay en España. El 28% todavía es riego por gravedad y el 15% es riego por aspersión. Simplemente dos breves comentarios. Yo creo que uno que es muy importante destacar aquí es que, de cara a la reforma de la PAC del año 2014, y gracias a las eficaces gestiones que realiza el ministro de Agricultura en el seno de la Unión Europea, la exigencia para recibir las ayudas para la modernización de regadíos no va a ser del 25%, sino que va a ser del 10% en el ahorro del consumo del agua. Yo creo que esto es una importante consecución del Gobierno español para que nuestros agricultores puedan aprovechar al máximo las ayudas europeas para la modernización de regadíos. Por último, para el periodo 2014-2020, el Gobierno tiene la previsión de impulsar 87 actuaciones con un importe de 700 millones de euros para algo tan importante que es el objeto de esta conferencia como es el impulso de los nuevos regadíos. Yo, sin más, le agradezco a Josefina Maestu su amable invitación. Tuve la oportunidad de conocerla en una visita que me hizo en el Congreso de los Diputados. Hemos preparado también una comparecencia ante la Comisión para que nos explique todos los importantes proyectos. Yo le animo a que siga con su importantísima función en todo el mundo y le brindo desde el Congreso de los Diputados toda la ayuda que necesite. Muchas gracias a todos ustedes. Me damos la palabra ahora a Jerónimo Blasco, concejal y consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, para Zaragoza es una gran satisfacción que estén ustedes aquí y todavía lo es más el tener una oficina de Naciones Unidas. Es algo que hemos venido apoyando, sosteniendo y que creemos, además, que ha marcado un surco de futuro. Confiamos en que su trabajo, su buen trabajo, lleve a la permanencia de una oficina de estas características. También quería recordarles o mencionarles, para los que no conozcan tanto esta ciudad, que nos hemos tratado de distinguir desde hace muchos años por especializarnos en tema de agua y medio ambiente. En ese sentido, se ha hecho una enorme transformación de la ciudad, pivotando sobre sus tres ríos y el canal. Y también, incluso, hicimos una gran operación de transformación a partir de una Expo 2008, que hicimos hace ya cinco años, ha pasado ya cinco años. Pero también quería mencionarles que no hemos querido quedarnos ahí. Desde entonces, creamos un clúster, precisamente, de agua y energía, un clúster de empresas, donde están la Universidad de Zaragoza, donde están órganos de investigación, donde están importantes ONGs, que también tienen un gran papel en nuestra tierra, y, por supuesto, las empresas. Lo que queremos es que este aspecto, esta especialización en agua y medio ambiente, pues tenga también una repercusión en lo que hoy es imprescindible en nuestra tierra, que es el empleo, la creación de empresas, etc. Y, por lo demás, la ciudad, hemos venido procurando hacer los deberes, cada vez comprometernos más con el medio ambiente, y, en ese sentido, hemos hecho una propuesta para ser capital verde europea en el año 2016 y algunos de los parámetros que vamos a esgrimir y de valores que vamos a esgrimir yo creo que son bastante sólidos, no solo en el terreno de agua, sino en otros. Por ejemplo, en emisiones de CO2 hemos reducido un 10% en los últimos siete años. También hemos logrado que desde 2010 se cumplan todos los parámetros de la Unión Europea en calidad del aire, o sea, que no es fácil en las grandes ciudades. Incluso en partículas nos hemos aproximado los grandes objetivos y difíciles objetivos de la OMS. En materia de electricidad, hoy el 70% de la electricidad que consumimos en la ciudad de Zaragoza está generada por 653 megavatios de potencia renovable, instalada en su entorno. Es decir, nuestro propio entorno produce electricidad por energías renovables hasta el volumen del 70%. Consumo de agua, en los últimos 12 años hemos bajado un 26%. Residuos urbanos, que también es un parámetro normalmente difícil de mejorar, también lo hemos logrado un 12% en el mismo periodo. Y algo que es poco conocido es que el 38% de todo nuestro término municipal de Zaragoza está protegido. Incluso es más, en un periodo donde normalmente el desarrollo económico tiende a hacer un efecto negativo en la flora y en la fauna, hoy podemos decir, con un cierto orgullo, que hemos pasado en el 2002 al 10 de 57 especies de fauna y flora protegida a 193. Y también, creo que también es un aspecto que si tiene ocasión de conocer la ciudad o de pasearla, les invito a que lo hagan, pues verán que hemos hecho una gran transformación, hemos multiplicado en los últimos también siete años por dos veces y media las superficies verdes que tenemos en la ciudad. Bien, eso hace que al final la huella ecológica hoy de Zaragoza es de 5,2 hectáreas por habitante, lo cual es una de las más bajas de todas las ciudades europeas. Pero es que además seguimos luchando porque esta ciudad compacta y multifuncional sea la que predomine. Hemos hecho un gran esfuerzo en materia de transporte, con carril y bici, con tranvías, etcétera, lo cual ha hecho que una organización tan poco sospechosa de tener ningún interés y de no ser objetiva, como es el navegador TomTom, que supongo que todo el mundo conoce, fue el primer gran navegador que ha existido para el tráfico, pues hace un examen comparativo de las ciudades europeas y llevamos un segundo año con el resultado de que es la ciudad europea, de las que se miden, que son prácticamente todas las grandes, con menos atascos. Lo cual, bueno, pues también creo que es un elemento positivo. Y ya en materia de agua, al margen de lo que es conocido o que ya hayan podido ustedes oír hablar, bueno, hemos logrado el 99% de depuración. Fue una de las primeras ciudades que cumplió con la directiva de agua. En el ahorro de agua, como digo, hemos avanzado mucho. Y sobre todo estamos trabajando para que toda la imagen de la ciudad, con sus riberas, con sus zonas verdes, con sus anillos verdes que hemos creado, pues tenga una difusión. Hemos logrado dos programas europeos, dos live, que nos ha concedido la comisión en este último año, en 2013, y básicamente pivotan sobre los anillos verdes, las infraestructuras verdes, y cómo lograr que la ciudad se integre con la naturaleza, que a partir de esos anillos también siga favoreciéndose la biodiversidad y que al final, pues esta ciudad sostenible tenga en el agua y en el medio ambiente una seña de identidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Ligana Ardiles, directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Josefina, por la invitación. Es un placer estar aquí, participar en la inauguración de estas jornadas, donde la clave, así como figura en el título del programa que nos han repartido, el agua fuente de vida. Esa clave, sin duda, además del binomio agua y energía, parte de lo que todos tenemos siempre presente, que es ese acceso universal, ese acceso sostenible, ese acceso equitativo, frente a las cifras que todos conocemos y que simplemente voy a reforzar aquí. La cifra de los 800 millones de personas que no tienen acceso al agua potable y los más de 2.500 millones que no disponen de un saneamiento adecuado. Y es en esa línea donde realmente todos los países debemos hacer un esfuerzo para trabajar conjuntamente, conjuntamente para minimizar ese reparto desigual del agua en el mundo, para dar mayor garantía a esa amenaza que es la seguridad alimentaria en muchas regiones. Y, sin duda alguna, para ese nuevo gran reto, el reto del desarrollo sostenible, el reto de esa vinculación de desarrollo sostenible, agua, energía y desarrollo sostenible. Ese impacto sobre el medio ambiente, sobre en el cual el agua forma parte esencial también, es ahí donde deberíamos centrar nuestros grandes esfuerzos, donde tiene que ir nuestra línea. Ese compromiso, como muchos de vosotros sabréis, es el compromiso de España, el compromiso del gobierno para lograr que el acceso al agua sea universal, sostenible y equitativo. Esa es la política de cooperación de nuestro país, una política de cooperación que ha sido clara y contundente en el reconocimiento por parte de Naciones Unidas, precisamente de ese papel pionero que jugó España en esta línea de actuación. Agua fuente de vida, acceso universal, acceso sostenible, acceso equitativo. Esa es la clave esencial que debe regir toda nuestra política, sea nacional o sea internacional del agua. Y luego podemos hablar de muchos binomios asociados a esa política. Ese compromiso es uno de esos binomios, precisamente, y por haberlo sufrido mucho en nuestro país, es ese binomio de agua y seguridad, precisamente dentro de nuestra apuesta por una solución pacífica de los conflictos que en materia de aguas se producen en diversos sitios, es por lo que hemos llevado el concepto de seguridad hídrica a nuestras estrategias de seguridad, como una clave más en esa estrategia de España que quiere defender en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esa seguridad hídrica es un componente más que va asociada a esa clave esencial. Y ahora bien, ¿cuál es nuestro compromiso como Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente? Primero hablamos de ese compromiso a nivel de Gobierno. Como bien decía el Presidente de la Confederación, nuestra tarea básica es coordinar. Hoy, dado que no tenemos la presencia del Secretario General de Cooperación, he querido iniciar mi discurso en esa representación como Gobierno que me corresponde como miembro del Ministerio, de la Administración Central del Estado. Y ya me gustaría seguir precisamente de esta perspectiva sectorial. Esta perspectiva sectorial, sin duda alguna, va en relación con la anterior, con la materia de cooperación, porque somos uno en esa defensa del agua, somos uno en esa materia de cooperación, somos uno en la defensa de lo que es la marca España. Y es ahí donde el sector nuestro, el sector del agua, tiene que hacer efectivo el compromiso de nuestro país para lograr lo que comentábamos antes, equidad, acceso universal y sostenibilidad. Y es ahí donde nuestro sector tiene mucho que decir, porque nuestro sector siempre ha estado basado en una política de planificación. Es ahí donde nos diferenciamos de muchos y donde nos acercamos a muchos. Nuestra política de planificación hidrológica en un país, en una situación de estrés, no voy a decir que permanente, pero sí de escasez crónica habitual en nuestra serie de aportaciones, realmente nos ha puesto en una línea para tratar de aprovechar lo mejor de la gestión del agua. Y también, no voy a negarlo aquí, también para sacar lo no tan bueno en cuanto a las políticas de consenso en las decisiones. Y ahí venimos trabajando desde hace muchos años en esa política, en esa política que nos ha dado grandes frutos, porque nos ha dado el mayor de los frutos, que es la gestión por demarcaciones hidrográficas, gestión pionera, gestión que han tomado otros países como modelo de la gestión del recurso. Es ahí donde están nuestros valores y nuestra garantía de haber sido capaces con nuestros más y nuestros menos de hacer frente a atender la demanda para abastecimiento de 45 millones de personas. 60 millones de personas, sí, nos ubicamos en las épocas donde tenemos la mayor afluencia turística. Y como decía mi compañero de mesa, José Ignacio, para ser capaces de atender más de 3,5 millones de hectáreas, con una garantía suficiente para tener esa seguridad alimentaria que comentaba al principio. Hemos avanzado mucho y hay un reto, como todos los que se van sumando a lo largo de la política de gestión, que es el reto medioambiental, el reto de atender esa demanda. Y ese ha sido un reto nuevo, un reto que nos hemos enfrentado, yo creo, en la última planificación hidrológica y en la que estamos realmente avanzando mucho, porque a diferencia de otros países, nuestra política de planificación es una política de cumplimiento. Nuestra política de planificación se aprueba por real decreto, con lo cual es un mandato, es un mandato a seguir. No es ilustrativa, no es de recomendación, no es preceptiva, es vinculante. Y en ese proceso de vinculación también el aspecto medioambiental está vinculado a esa atención a las demandas. Y claro está que nuestra participación en el mundo internacional es muy alta, pasando por nuestra participación en lo que hemos llamado la cooperación con el agua y el saneamiento a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Fondo para América Latina, un fondo dotado con más de 800 millones de euros. Ahí está presente ese compromiso de nuestro país en materia de cooperación. También en la línea con la cooperación con Iberoamérica, nuestra presencia y nuestro liderazgo en la conferencia de directores iberoamericanos del agua, cuya secretaría permanente está en España, es un foro de intercambio, sin duda alguna, de experiencia y capacitación, que nos permite lanzar en ese foro la gestión del agua eficaz y sostenible desde todo punto de vista económico, social y medioambiental. También nuestro país es pionero en el tema de ejercer la secretaría de la red de cuencas mediterráneas. Nuestras cuencas mediterranas tienen el mismo problema que España, el mismo problema de situación de escasez crónica. Y con ellos también estamos lanzando lo que se ha denominado la estrategia 5 más 5, en coordinación con Argelia, donde vamos a sumar a cinco países mediterráneos y cinco africanos. Esa es parte de la acción en la que está involucrado nuestro ministerio, el Ministerio de Asuntos Exteriores, de cara al exterior. Y bien, ahora ya me gustaría en esa línea, en ese modelo de gestión que tiene que caminar sin duda ninguna hacia la transición, hacia una economía sostenible y baja en carbono, en el que me gustaría ya centrar el reto que se nos plantea con el binomio agua y energía. Tenemos que atender unas demandas de agua con un recurso cada vez más escaso. Y esa es una realidad. Y esa atención de las demandas con un recurso cada vez más escaso lleva sin duda alguna aparejado un problema que es el aumento de la demanda de la energía. Que nos tiene que obligar sí o sí a buscar nuevas soluciones. Nuevas soluciones para obtener un equilibrio. Un equilibrio que tiene que dar respuesta a más energía para producir, para depurar y para transportar agua. Nosotros cada vez más estamos en la línea de mayor eficiencia en la depuración. Cada vez más estamos en la línea de utilizar nuevas fuentes no convencionales de agua. Así nos lo exige nuestro territorio. Nuestra escasez nos lleva ahí. Y eso, señores, demanda mayor energía. Y tenemos que buscar soluciones para atender a esos recursos no convencionales que, como bien saben, en España ha dado un vuelco con el tema de la desalación o como comentaba mi compañero de mesa, José Ignacio, con la modernización de los regadíos. Necesitamos ser más eficientes. Y eso, sin duda alguna, implica un mayor consumo de energía. Y es ahí donde se da la paradoja de que gran parte de los procesos energéticos más comunes necesitan agua como conductor, como refrigerante o en un ciclo de vapor. Es ahí donde nosotros nos tenemos que emplear. Y como comentaba mi otro compañero de mesa, Jerónimo, solo aprovechamos determinada parte de nuestra energía. Efectivamente, el 20% de la energía que consumimos es propia. Solo eso. Y podemos hablar desde la que obtenemos directamente generada por las hidroeléctricas, que representa el 8 o el 15% de la producción interior, pasando por las centrales de ciclo combinado, las centrales térmicas, las nucleares, por todo aquello. Pero solo nos centramos en ese 20%. Y fijaros que España consume entre el 7 y el 10% total de la energía eléctrica. Más de 23.000 gigovatios por hora al año. Esa es nuestra prueba. Pero además, esa tendencia es creciente. Entonces, tenemos que dar una respuesta a ese binomio. Y esa respuesta tiene que estar inserta, sin ninguna duda, en la planificación, en la planificación del futuro. Y en esa planificación tienen que entrar en juego, sin duda, nuestras infraestructuras. Tenemos un parque de patrimonio hidráulico súper importante. Un parque de infraestructuras hidráulicas que, solo para daros una cifra de número de embalses, tenemos más de 1.200 grandes presas, a lo que habría que sumarse las pequeñas, las medianas, los canales de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un parque de infraestructuras hidráulicas inmensos que tiene que sumar, sin duda alguna, a la innovación. Bien, y evidentemente, también como comentábamos en la mesa, tenemos aquí un efecto que no teníamos antes y que tiene que estar en la mesa de discusión, y que es, sin duda, el cambio climático. Y la energía limpia de emisiones de CO2 que le compete al agua. Esa es una virtud de nuestro elemento que debe sumarse a ese binomio. Y también tenemos nuestros mandatos europeos. La Comisión Europea habla de este análisis del nexo agua y energía como clave a la hora de conseguir los retos de la estrategia de la Europa 20 más 20 en el desarrollo económico ambiental. Es decir, que debemos sumar ese esfuerzo, ese esfuerzo de lo que tenemos más la innovación. Y a eso, fijaros, tenemos la línea y la senda de los fondos comunitarios, que han definido tres objetivos. Tres objetivos para el ciclo 2014-2020. El primero, eficiencia energética. El segundo, adaptación del cambio climático. Y el tercero, economía baja en carbono. Ahí tiene que soportarse nuestro binomio de agua y energía. Y el objetivo estratégico que os comentaba al principio, el objetivo de seguridad hídrica. Seguridad hídrica para el beneficio de los ciudadanos. Y déjenme decirle que, en mi opinión, esta relación no está lo suficientemente reconocida. Ni en el regulador internacional, ni por el europeo. Y ello se pone de manifiesto en el limitado desarrollo de actuaciones orientadas a minimizar los impactos del agua en el consumo energético. Y, por ende, en la limitada asignación de fondos multilaterales, regionales y nacionales que permitan atender los retos que plantea este binomio. Y nosotros, ¿cómo queremos abordarlo? Nosotros queremos abordarlo en el marco de la planificación hidrológica. Fijaros que, si este sector estratégico es estratégico en el mundo, en España la energía hidroeléctrica aún lo es más. Ocupa el quinto lugar por su producción hidroeléctrica en el grupo de los 27. Tenemos 55.000 hectómetros cúbicos de volumen almacenado, del cual el 40% es hidroeléctrico. España así ocupa una de las capacidades más altas de Europa y del mundo. Entonces, tenemos mucho camino que recorrer en el campo de la energía hidroeléctrica. Y para eso deberíamos focalizar en nuestro siguiente ciclo de planificación tres cuestiones. La primera, permitir nuevos aprovechamientos hidroeléctricos reversibles. En nuestro caso tenemos algunos en pleno desarrollo o incluso recientemente finalizado. ¿Para qué? Para tener el respaldo suficiente y la garantía a las renovables no programables, como son la eólica y la solar. Debemos completar el aprovechamiento de los embalses del Estado. ¿Para qué? Para aumentar nuestra capacidad de producción. Y, por último, debemos garantizar la continuidad de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes. En estas tres claves deberíamos ser capaces de insertar nuestro objetivo agua y energía en el ciclo hidrológico y en nuestro enfoque a nivel internacional. Porque, y ya con esto termino, los desafíos que nos plantea la escasez, de los cuales hemos sufrido y hemos aprendido en nuestro territorio y en nuestro mundo del agua, exigen soluciones innovadoras, así como nos marca la senda del nuevo programa de fondos estructurales. Pero eso no es suficiente. Tienen que ser soluciones pragmáticas. Hay que trabajar en esa búsqueda de nuevas herramientas, herramientas más eficientes. Pero no podemos desdeñar lo que ya tenemos. Ambas deben sumarse. Lo que tenemos hoy en día, más lo innovador que podamos aportar. Y en ambas debemos ser capaces de integrarlas en la base que debe ser la base de la toma de decisión de los poderes políticos. Que es la base de una planificación acertada, eficaz y eficiente. Es la única herramienta que debemos ser capaces de poner sobre la mesa para tomar la mejor decisión para los ciudadanos. Y es ahí donde realmente centraremos nuestros esfuerzos en el ministerio, en el que hemos denominado Binomio Agua y Energía. Así que la agenda del POS 2015, estamos listos, Josefina, para avanzar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Liana. Y ahora, antes de dar por inauguradas esta conferencia internacional, vamos a ver un vídeo introductorio de esta conferencia por parte de la Organización de Naciones Unidas. Excelencias, distinguidos invitados, colegas e invitados, señoras y caballeros. En mi capacidad de presidente de la ONU en la capacidad de agua, les doy la bienvenida a esta conferencia en la preparación de la reunión de 2014. Y voy a agradecer a los organizadores y quiero especialmente agradecerle al gobierno de España y a la comunidad de Aragón y a la ciudad de Zaragoza por albergar este programa aquí. Este año vamos a tratar el tema del agua y energía y vemos que esto ha recibido especial atención durante la última década. Desde siete millones hasta esperamos crecer hasta unos cuantos millones más. Me pierdo. Tenemos que, sin embargo, hay muchos desafíos. La decisión es, los legisladores no hacen diferencias entre el agua y la energía y el desarrollo económico y los países que… Una organización rápida, contaminación, unos ecosistemas cada vez más degradados, añaden complejidad a todo este escenario. En 2010, la producción de energía era responsable de las retiradas de agua más importantes. Solamente se espera que en un tercio aumente en 2020 la demanda de energía. Y esto va a aumentar la competencia entre el sector de la energía y, sobre todo, los sectores agrícola e industrial. Si vamos a crear el futuro que queremos, un futuro sostenible, tenemos que dar un acceso sostenible a los de más de 1.300 millones de personas que tienen que tener acceso. Y todas estas personas que no tienen acceso a ni saneamiento ni agua. Tenemos que hacerlo a la vez que conseguir mantener la demanda de agua y de energía. UN Water se ha dedicado a esto hasta 2015, esta campaña que está realizando y también haciendo el informe que subraya la necesidad de unas políticas nacionales de agua y de energía que sean coherentes. Y en 2014 habrá oportunidades importantes para echar luz, arrojar luz a estas decisiones. Y tanto los legisladores como todos los usuarios tendrán que darse cuenta de que el agua es la razón de ser de todos los usos energéticos. Y tenemos que aprovechar esta experiencia colectiva de la ONU y tenemos que compartirla entre sus 31 miembros y los más de 24 socios. Así podemos crear armonía y una eficiencia que puede parecerse mucho más a una solución ante todos estos retos que nos plantean el agua y la energía. Gracias. Sé que hay muchas decisiones que tomar de todos los dos sectores concernientes. Tenemos que aumentar la colaboración y la coordinación y así podremos identificar las interdependencias y las oportunidades tan importantes que pueden surgir. Os deseo una conferencia muy fructífera y unas conclusiones realmente ilustrativas. Muchas gracias. 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 Bueno, con la presentación del vídeo damos ya inicio a la jornada de hoy. damos por inauguradas, que disfrutéis estos días en Zaragoza, que sea una jornada de amplio debate y de fructíferas conclusiones. Josefina, pues ya puedes dar paso al inicio de la jornada. Muchas gracias.